La Gobernación de Santander entrega un nuevo reporte por casos positivos de COVID-19. Hasta la fecha actual, Barranca Bermeja arroja 28 nuevos casos, cinco menores de edad, de los cuales una es una paciente femenina de 13 años y cuatro son masculinos de 9, 13, 15 y 16 años, 10 hombres cuyas edades oscilan entre los 19 y 70 años y 13 mujeres entre los 23 y 87 años. Lamento informar el fallecimiento de una mujer de 69 años por COVID-19 en el municipio de Suaita. Hoy tenemos 75 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 35 hombres, 29 mujeres y 11 menores de edad, 10 masculinos y una femenina. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí. Por medio de este informe se llega a un total de 792 casos en Santander, de los cuales 593 están activos, 183 recuperados y 16 fallecidos. Recuerde realizar correctamente los protocolos necesarios para entrar y salir de su casa, usando adecuadamente el tapabocas y las medidas de protección en adultos mayores y menores de edad.